Un montón de randoms que no sé cómo lo voy a juntar. Hola Giri, ¿todo bien? Qué bueno que vino. Demasiado feliz. Para los que no conocen a Giri, Giri es una de mis influencias preferidas. Me encanta ese estilo y tiene un perro demasiado lindo. Si tienen que verlo, se llama Estela. Hoy estamos aquí en Springfield porque quiero... Giri todavía no sabe lo que viene. No, estoy un poco ansiosa. Yo le dije a Giri que viniera a Springfield a ver atuendos, pero la verdad es que le dije que viniera porque quiero jugar un challenge con ella y vamos a ver quién es el mejor atuendos. Bueno Giri, estamos aquí en Springfield y le vamos a dar un juego. ¿Quién puede escoger el mejor outfit en 10 minutos? ¿10 minutos? Sí, 10 minutos. Yo nunca he visto lo que está ahí en la tienda, vos tampoco. ¿Y un outfit para qué ocasión? Para lo que sea. Es en general el mejor outfit de la tienda. Ok. Y después lo que vamos a hacer es lo vamos a ver en el vestidor y dejamos que la audiencia vote por quién es el mejor. Ok. Oye, y a la perdedora le toca comprar el café. Es por esto. Ok, lista. Tres, dos, uno. Estoy tratando de pensar qué va con qué en mi cabeza. Pero no sé cómo escucho a lo loco. No sé cómo lo voy a juntar. Ok, Giri, ¿qué haces con el tiempo? Ok. Ok. Estoy lista. Yo no sé qué escogí, yo no sé qué va con qué, pero bueno. Ok, challenge accepted. Vamos a probar entonces. Puse el vestidor. Yo tampoco. Ahora que lo pienso, podemos agarrar. Este es mi outfit, bueno, el primero. Vamos a ver qué tal. Estoy nerviosa porque siento que Giri ha escogido piezas muy buenas y me estresa porque no quiero perder. Me encanta la chaqueta, me encanta el material y también es como que lo va a ser un poquito súper elegante pero a la vez casual porque el vestidor de la otra es bastante casual. Y los booties negros siento como que es algo que toda mujer debería tener en su clóset. Es algo como que va con todo y sirve demasiado aquí en Costa Rica en la época lluviosa que es horrible a dar de sandales y que se le mojan los deditos. Oh, I love it. Me encanta. Bueno, las dos estábamos pensando en cuadritos. Yo también tengo esta. Pero me gustó. Yo agarré todas estas piezas también. Yo también agarré este. Bueno, ¿cuál les gusta más? Es que me puse nerviosa. Voten y tengan un poco de consideración porque la perdedora tiene que pagar el café. Entonces, ¿cuál les gusta más? A mí no me dio tiempo de agarrar zapatos entonces tuve que usar los neos. No, pero le quedó súper. O sea, con el dedo fue la otra. Ok, ¿listas, Giri? ¡Bien! Esos son nuestros looks. Look número dos. Que noten que las dos escogimos esta chaqueta. Creo que es porque es una pieza que uno es súper versátil y creo que es algo que uno puede usar para un evento casual pero después si uno tiene algo más serio, también va. Y lo combinamos igual en realidad. Sí, es que estos pantalones me gustan mucho pero me gusta mucho el detalle que Giri le hizo en el nudo de la camisa. ¿Vos hiciste un look más casual con esto mismo? Sí. No, uno más formal. Vos hiciste un look más formal y yo hice un look más casual. Que me gusta como... Con las de unas prendas casi. Sí, para que vean lo que uno de verdad puede usar una prenda para algo formal y algo no tan formal. Yo quería usar un graphic tee porque me gusta mucho y siento que a veces la gente cree que es algo muy informal pero yo siento que si uno le pone como las prendas correctas como una chaqueta tal vez se vuelve un poco más serio. En las dos escogimos botas que a mí me parece interesante. Siento que los boogies negros como lo dije antes es algo que toda mujer debería tener en su closet. Y ahora sí, voten en el segundo look. ¿Quién es el mejor? El mío. ¿Quién es el mejor? Gracias.